Misiones, siempre en flor, feria de orquídeas y ornamentales. Vas a poder ver y comprar las orquídeas más impresionantes, plantas y flores para tu hogar, tu oficina, tu comercio, árboles nativos y exóticos y todo lo que necesitas para tu jardín. Capacitaciones gratuitas sobre orquídeas para principiantes, decoración de interiores, ambientación de balcones, cómo cuidar tus plantas de plagas y enfermedades y muchas más. Ya llega Misiones, siempre en flor, feria de orquídeas y ornamentales. Del 13 al 15 de febrero, de 10 a 20 horas en Biofábrica.